y es algo malo no pues me equivoqué no es nada pero guarda en silencio hay que ver esta no es un ratito después no está con bigote se quitó el bigote juela espérate como aparece pero como aparece ponga un jueguecito primero y un bajo ah no va a estar más fácil mira este es el más famoso mira cuando se casó era la revelación de otra de las muchachas que trabaja con nosotros ah ahí está la onda subí de blue ah ya 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 o sea que se equivocó y le pegó al niño a mi hijo y está monetizando con la fama de mi hijo yo creí que usted veinte años tenía ay dios ¿cuántos años tiene usted? vaya ¿quién sigue? ¿cuántos años tiene usted? treinta ¿qué? dios guardia santo el espíritu de inamado ¿y usted cuánto años tiene? veintidós veintidós igual que a mi edad ¿y usted cuánto años tiene? veintiuno veintiuno y ya son famosos en tiktok cuela a su corta edad no creo que tenga treinta años ¿hmm? yo no creo que tenga treinta tampoco yo treinta años dice no creo yo creo que es bien joven imagínate yo que tengo veinte parezco cuarenta y cinco cuarenta y cinco no me voy a aparecer voy a aparecer uno de veinticuatro va a que siente como de veinticuatro de veinticuatro años a mi ya me ha tocado muy fuerte he sido una guerrera una guerrera al seguir a mi hijo me gustaba quitárselos a mi mamá y quitarle la gomita que tienen aquí en la puntita pero también me gustaba hacer si va a traerse así yo hasta me chupaba los dedos espérate pero la que veo yo hay que venir la quinceañera ahí anda si aquí anda yo veo toda chico palada esta bicha que te pasa es tu fiesta toda pintada anda aquí que andas aquí no nada no me he maquillado no te he maquillado y que y que te ha pasado Angie no estás contenta pues nerviosa es que nerviosa por qué creo que la quinceañera lo que le andan aguantando son los nervios y a uno los nervios cuando anda así bien nerviosa o sea se le olvida todo y uno anda como va de pensar y pensar no sé pero fíjense que no es por nada pero como le dicen esas cosas cuando sentís que ya ha pasado este momento bellabú yo sentí ahorita siento que ya vas a ver como en el bellabú este es como que estábamos platicando esto y que los habíamos tardado ajá que los habíamos tardado por algo ha pasado algo como que nos tardamos en hacer todas las cosas ah siempre somos así no pero o sea es que normalmente siempre pasa todo así lo mismo similar es que mira la cara que tiene no porque ¿qué más que te preocupa pues? ¿qué puede pasar en unos 15 años? la Diana nos ha explicado si nos llegamos a mover a equivocar o algo parar y luego seguir normal pero o sea imagínate estás enfrente de la cámara aquí no hay mucho como allí entonces tienes que estar tranquila porque de alguna otra forma fue la que consejo no sé qué dije pero tengo hambre no pues si Angie mira vos ya me lo voy a ver es que muchos no es que no la verdad no 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 de verdad mira fíjate que sí te veo bien o sea no nerviosa no querían afligida como afligida afligida por qué pues mira con los nervios lo que hace que me pongas así vaya eso es lo que debe haber pasado con la con Estela fíjate la nerviosa pero ni sonreía en los quince yo siempre ya sonreí así ya ya tiene que sonriente quiero ver vaya así más que va a salir con el amor de su vida ¿qué le vas a hacer la sonrisa? ¿qué le vas a hacer igual a ella? ¿qué le vas a hacer lo viste en el ensayo? sí todos vimos aquí por eso pero era para la melis el ensayo era para la melis pero mirame bueno gracias a Dios ya vamos a terminar esto sí es que es un gran duro trabajo no gracias primeramente Dios que sea de esa hora a comparaciones de otras veces que hemos terminado hasta como las seis de la mañana bien tarde 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 hoy tus quince años por lo menos expre vas a hacer sí expre rápido va a ser pero cambias a cara porque no vas a pensar que no estás alegre en tus quince de verdad no mentirosa yo no me puse yo no me pusiera nervioso yo no me pusiera divina pusiera diva sonriente a todos los anduviales diciendo es mis quince obvia obíquense nacos vamos a ver un cambio que vas a tener va toda la colonia no va a ser mucho bien bien ya vas a ver ya vas a ver va a ser un cambio total me hace un cambio total oigan por favor así ve reinao así yo pequé maquillando a alguien estaba no como yo fíjate que yo creo que ella yo no sé que tiene pero cada vez que le va a cerrar a la cámara siempre le pega el bocado es cierto que tiene hambre le quita la cámara cobre no pobrecita este video no va a ser los quince años de la antes no tutorial de cómo comer un pan que le falta todavía un montonazo pero que chido abrime los ojos que vos bien chinazo a vos ay si o si tienes que andármelo no hombre quien es quien es la estela que rica es agua ah si la estelita si es así ah si yo voy a tomar agua la estelita ah no ella está aquí porque está en el agua vos ella es hidratante porque si usted no le baja quiere agua de verdad no quiere agua mire no tiene el sándwich para mí de verdad de verdad o sea que y eso es para todos aquí o solo para usted bueno que bendición mire señores jesucristo miren ve mire pero yo lo uno le pedí a usted uno eh ah juela es triple jamón de no ve bichas juela si te voy y eso a corazón se levantaba cada ratito y tan bueno me lo vendió me lo vendió le voy a hacer un paro y de starbucks no hombre dice que ella lo hace no ella lo hace dice usted lo hace con la chita yo estoy dándome el crédito por ti bien porque quien quiere agua quien quiere agua lo van a cambiar no me diga mucho porque se me pegan en el cielo con no mhm sambrosa miren miren ustedes andan peta de pan mhm yo quiero uno sambroso ¿para qué? no más que yo estoy a dieta sambroso ya vende al fin eso el otro para otro ah ya vende que le den la receta si den la receta con la lechuga no lleva pastita de pollo es que si se siente ve no ya me den los dientes mhm mhm hola quien estaba la práctica me queda segada páscara no si lleva varias costillas mira es que si está rico lleva jamón lleva atún lleva peli huevo miren miren de los ingredientes vaya se los voy a ahorita díganme tienen que anotar anotar si ahorita ya jajaja ahí va a quedar el video y yo lo voy a ver después mhm yo creo que lleva pollo pollo como deshilado deshilachado 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 con este tomatada tomatada deshilachado muerto que más cuando se está preparando el poito deshilachado lo echan la tomatada luego ahí mismo le echan mayonesa y tiene puesto donde vende usted no en mi casa no vende así por la conocer pues con razón que bien desde banjo sí porque quiero agua yo hubiera ido pero es más importante estar aquí que que de allá afuera porque aquí no se calor ¿qué? por eso ya me ha terminado ya me ha terminado por estar viendo a ella el cepillo a mí aquí la señora me ha amarrado con unos la señora la muchacha me ha amarrado con unos lazos porque mucho me muevo señora le dijo hasta en tierra me va a poner en la boca porque mucho no la dejo trabajar bueno aquí solo la mona la niña oz la estela la diana y la lejanda aquí vamos a ver allá afuera ¿por qué? ya pasó ya pasó de moda ya ya pasó de moda